Así es, Verdesierto, Geoturismo y Conservación. Ella está en comunicación por teléfono. Ahora sí, creo que ya está, Sofía. Sí, sí, lo tenemos ya. ¿Qué tal? Acá estoy. Hola, ¿cómo estás, Sofía? Buenos días. Buen día, muy bien. Bueno, ¿qué es esto de Verdesierto? Contanos así brevemente, resumido, para después explayarnos en los otros temas. Bueno, Verdesierto es un proyecto que busca la conservación de la diversidad geológica y de la diversidad biológica y antropológica de nuestro territorio, de San Juan. Yo soy estudiante de geología y dentro de la geología existen distintas ramas en donde uno puede trabajar en pos de la conservación y de la divulgación científica. Entonces, básicamente este es un proyecto en donde invitamos a la comunidad en general, sin necesidad de que tengan conocimientos previos de ciencia, solamente muchas ganas de conocer y de andar por la naturaleza. Y hacemos salidas, justamente por eso tiene la vinculación con el turismo, a lugares cercanos a la ciudad de San Juan, en donde hay muchísimo patrimonio geológico y diversidad en la naturaleza. Y de la mano de nosotros, las personas de la comunidad pueden ir encontrándose con la ciencia de una forma más amena. Y por supuesto, siempre decimos, el que conoce aprende a amar. Y creemos que esa es una de las formas para apoyar a la conservación de la naturaleza acá en San Juan. Muy bien. Sofía, te consulto. ¿Qué es la ley de humedales? Porque estuvimos hablando de humedales, hace poco tuvimos justamente un acontecimiento lamentable en lo que fue Parque Sarmiento. Contame un poquito de qué se trata esta ley. Mira, esta ley es una ley que lleva muchísimos años intentando ser aprobada en Argentina. Ahora se ha puesto como de nuevo en boca de todos, pero está bueno que sepamos que es una ley que lleva años y que hay organizaciones que llevan muchísimo tiempo ya trabajando. La ley de humedales lo que está buscando es proteger justamente estos espacios, estos ecosistemas, que en la Argentina ronda más o menos el 21% del total de su territorio, está ocupado por estos ecosistemas. Son ecosistemas saturados en agua, con suelos hídricos, es decir, suelos con agua permanentemente entre sus poros, y que albergan fauna y flora muy específica. Los humedales cumplen una serie de servicios ecosistémicos, tanto para la vida en general como para los seres humanos, y frente a la situación en la que nos encontramos a nivel global de cambio climático, son sumamente esenciales, porque son filtros de contaminación, almacenan agua, tanto de lluvia como el agua de las redes de drenaje de los ríos y arroyos, y también almacenan carbono. Bueno, esto como para hacer un pantallazo general de qué son los humedales, pero están desprotegidos. Esto significa que al no haber presupuestos mínimos para su protección, son susceptibles a que, como lo venimos viendo, sean degradados por una serie de factores, que si quieren enseguida podemos conversar, pero que esta ley de humedales está buscando poder regular toda esta situación para no lamentar un daño irreversible en estos ecosistemas. Bueno, ¿y esa ley en qué estado está actualmente? ¿Qué avances tiene? Mira, la ley, digamos, el problema que tiene ahora la ley y por el cual se han movilizado varias organizaciones hace poquito, es que en 2022 había sido tratado en diputados una ley que había tenido el consenso de las organizaciones que vienen hace tiempo trabajando y de diversas comisiones y había sido aprobada en diputados. El problema fue que recientemente se creó otro proyecto, un nuevo proyecto. Entonces, ahora lo que está en tratativas para ingresar de nuevo a su aprobación, son dos proyectos distintos. Y un proyecto surge de la Comisión dentro de Diputados de Recursos Ambientales y Humanos y la otra ley es de la Comisión Federal del Medio Ambiente. Son dos entidades distintas. La última es la de COFEMA, que ha modificado algunos artículos de la otra, de la Comisión que se generó en Diputados, y eso ha generado como cierto disgusto en las organizaciones y en los científicos que vienen trabajando porque esta nueva ley que se quiere aprobar ha modificado algunas cuestiones básicas y esenciales para la protección que van, por ejemplo, en la definición de humedal, que deja abiertas algunas puertas para que se haga un uso que tampoco ha sido del todo bien formulado y que estaría permitiendo que entonces los humedales sean aprovechados, pero no de una forma sustentable. Ese es un poco ahora el miedo que hay y el debate frente a estas dos posibles leyes que todavía no han vuelto a ser votadas y esperemos que cualquiera sea, digamos, no sean cajoneadas nuevamente porque ya desde 2012 que se vienen ingresando proyectos de ley y todavía ninguno está aprobado. Muy bien, Sofía, justamente por esto que comentás. Comentanos cómo se puede hacer para seguir difundiendo sobre esta ley. ¿Cómo podemos ayudar a eso? Miren, fue muy interesante lo que surgió hace poquito. 3 y 4 de septiembre se armó lo que se llama Acción Plurinacional por los Humedales. Si la comunidad que está escuchando puede ingresar en internet y colocar Acción Plurinacional por los Humedales está muy bueno porque ahí van a encontrar que se han sumado 470 organizaciones de todo el país para hacer diferentes aportes en todo el país. Eso como para que conozcan y vean que son muchísimas las agrupaciones que siguen luchando en pos de esto. Y van a ver también que en esta página hay junta de firmas, te cuentan también cómo puedes hacer vos desde tu lugar si querés sumarte como movimiento o como persona independiente. Se le está dando mucha movida por las redes. Hoy en día es la visibilización a través de redes, medios. Y por supuesto acercarse también si de pronto ven en este listado alguna agrupación que les llama la atención. Esa agrupación está en las cercanías de su provincia. Estaría bueno también que se acerquen porque ellos les van a poder informar en qué consiste la ley y las formas en las que también se puede apoyar. Bueno, ahora sí, te damos muchísimas gracias, Sofía, por esta información. Vamos a estar atentos sobre lo que pasa justamente con esta ley. Pero bueno, te damos las gracias y a seguir luchando para que esto pueda salir adelante. Seguro. Aquí en San Juan tenemos, como decíamos, el área natural protegida del Parque Sarmiento. Eso es un humedal. Tenemos las vegas de cordillera que también son humedales y las lagunas de Guanacacho también son humedales. A cualquiera de estos tres espacios, bueno, el de cordillera es un poco más complicado, pero Guanacacho y Parque Sarmiento acá en Sonda son lugares a los que invitamos a la comunidad a que se acerquen porque en la medida de que la comunidad los valore, los quiera, los quiera visitar, por eso también hacemos hincapié en el turismo sustentable, se generan tareas que son redituables porque sabemos que existe esta visión de que la tierra en algo nos tiene que contribuir y que no se puede hacer de una forma ecológica y sustentable y que los sanjuaninos también podamos ser parte. Muchas gracias, Sofía, por el aporte. Es muy importante este tema. Como decía Ana Paula, lo vamos a seguir y, por supuesto, con la palabra autorizada de ustedes que son los que conocen de todo esto. Le agradecemos por el contacto, Sofía. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Sofía Liz, entonces, hablándonos de esto, y ella mencionaba, Ana Paula, cuáles son los humedales que tenemos en la provincia de San Juan Las Vegas, que están allí en la cordillera, las lagunas de Guanacacho y el Parque Sarmiento. Precisamente ayer se...